Bluey, entonces, ¿cuál es ese secreto sobre el Pou que me tenías que contar? A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Hay un secreto sobre Pou que la gente no sabe? Mago, es un secreto muy secretoso. ¿Qué dices? ¿Sobre el Pou? Madre mía, yo quiero saber cuál es el secreto del Pou, Bluey. ¿Tiene un secreto? Es el mejor secreto del mundo mundial que he encontrado. Madre mía, ¿algo que nadie sabe? Nadie sabe. Madre mía, eso es una barbaridad, Bluey. No puede ser y solamente lo sabes tú. Me estás diciendo y ahora me lo vas a decir a mí. Y ahora lo vas a saber tú. Ahí va, madre mía, madre mía. Tengo muchísimas ganas de saber. ¿Estás viendo lo que tengo ahí? A ver, sí. Ahí va, Bluey, tienes a Pou en el ordenador. ¡Cómo mola! Ahí va, ¿ese es el secreto de tener a Pou en el ordenador? No, pero es que el secreto es otro. ¿No? Ahí va, ¿es otro secreto? ¿Qué dices, Bluey? ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué secreto es? A ver, cuéntame. Pues he conseguido adivinar cómo hackear a Pou. ¿Qué dices? ¿Cómo hackear a Pou? Entonces me estás diciendo que puedes hackear a Pou y puedes cambiarlo a tu forma y como tú quieras. Sí, puedo hacer lo que yo quiera y que Pou haga lo que yo quiera. Yo quiera. ¿Qué dices? Y entonces puedes hacer muchos Pou y puedes hacer que sean diferentes y que hablen y de todo. Puedes hacer cualquier cosa. Ahí va, cómo mola. Vale, vale, pues Bluey, yo quiero ver cómo lo hackeas. Quiero ver cómo lo hackeas, Bluey, para poder verlo. No, no, pero todavía no. ¿Cómo que no? ¿Por qué no, Bluey? Yo quiero verlo, Bluey, pequeñita. Venga. No, todavía no, porque todo el mundo tiene que suscribirse, darle like y comentar la palabra a Pou para que pueda hackear. Si no, no lo hackeas. Vale, pues chicos, ya habéis escuchado a Bluey. Y todo el mundo, tenéis que reventar el botón de like, suscribiros al canal y comentar la palabra a Pou para que Bluey hackee al Pou. ¡Vamos! Eso es, chicos. Dejad vuestro like porque si no, no vamos a poder hackearlo. Así que venga, dejad vuestro like para que Bluey pueda hackear a Pou. ¡Vamos! Vale, Bluey, yo creo que la gente está dejando su like. A ver si ya con eso puedes hackearlo. Ahí, ahí, ahí. Toca por ahí. Madre mía, chicos, que va a poder modificar a Pou a su antojo. Va a poder hacer todo. Es una hackeadora profesional. Miradlo, chicos, miradlo. ¡Qué buena! Ahí está, va, va. ¡Míralo! ¡Bluey! ¡Me está pegando! Oye, haz que pare, haz que pare, Bluey. ¡Que yo no le he dicho que pegue! ¡Ay va! Madre mía, Bluey, está como... Se ha vuelto loco. ¿Se encuentra bien? Oye, Pou, vale, parece ser que solo se ha puesto un poco loco al principio, pero ya no... ¡No, que sí, que sí! ¡Que sigue pegando, Bluey! ¡Haz que pare, haz que pare! ¡Haz que pare! A ver, un momento. ¡Toca el ordenador, toca el ordenador! ¡No funciona, no funciona! ¿Cómo que no funciona? Madre mía, vale, vale. Yo lo mantengo a raya. ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Que no puedo! Madre mía, eh, no. ¡Que sigue pegándome, que sigue pegándome! Vale, no, Bluey, tú tenías armas por aquí, ¿no? Vale, voy a pillar una espada que tenía por aquí, Bluey. Sí, la tele. Y voy a acabar con él, vale. ¡Ay va, Bluey! He tenido que acabar con el Pou este, pero ¿qué ha pasado? El programa de hackear... Espérate una cosa. ¿Qué ha pasado? No me digas que... ¿Qué pasa, Bluey? ¿Qué ocurre? El programa de hackear me ha hackeado el ordenador. ¿Qué dices? ¡Ay va, o sea que ahora el Pou te ha... No me digas que el Pou te ha hackeado tu ordenador. ¿Y ahora qué me estás contando? ¿Y entonces qué va a pasar, Bluey? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡No lo sé, que no sé qué pasa aquí! ¡Eh, qué ha salido! ¡Oh no, Bluey! ¡Que ha salido otro! Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. No, están saliendo Pou ahora del ordenador, Bluey. Vale, pues voy a pillar más armas por si acaso. Voy a pillar por aquí esto. Aquí un montón de piedras. Voy a pillarte para ti también. Voy a pillar también otra espada y te la dejo por aquí. ¡Oh no, que hay otro! ¡Mira, ahora ha salido el pequeñito! Vale, acabo... Vale, este se muere de dos golpes. ¡Ha salido del ordenador de Bingo! ¡Oh no, no me digas eso, Bluey! Vale, toma, pilla esto, pilla esto de aquí. ¡Ah, y esto también! ¡Está un problema muy problemazo, señor mago! Ahí está, sí, sí. ¡La hacker ha sido hackeada! ¡Oh no, madre mía, chicos! Creo que Pou ha hackeado el ordenador de Bluey. ¡Y ahora están saliendo un montón de Pou del ordenador de Bluey! ¡Mira, hay otro! Vale, 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 tengo que acabar con él, tengo que acabar con él. ¡Oh no, siguen saliendo! ¡Están multiplicando, Bluey! ¡Se están multiplicando! ¡Vale! ¡¿Qué hacemos, qué hacemos?! No lo sé, vale, tenemos que hacer una cosa. Bluey, rompe tu ordenador, rompelo, rompelo el ordenador. ¡Rompo, rompo, rompo! ¿Se ha soltado una caca? ¡Eso es una caca! ¡Es una caca de Pou! ¡Toma, rompe, rompe el ordenador, Bluey! ¡Mi papá se va a enfadar! Yo pillo el ordenador aquí de Bingo. Vamos a pillar absolutamente todo. El router también, el internet, todo. La silla también, porque no sé si se ha hackeado. ¡La silla por qué?! Toma, Bluey, pues no lo sé, porque a lo mejor... Mira, ¿cómo? ¿Qué ha salido? Vale, este a lo mejor ha salido antes de que pilláramos el ordenador. Vámonos, Bluey, vámonos de aquí, ven. ¡Puede ser! Ven, ven, vamos para arriba, vamos para arriba. Anda, vamos para arriba, porque esto no me fío un pelo. Madre mía, chicos, que ha hackeado el ordenador de Bluey. Los Pou's, vale, ¿dónde podemos tirarlos? Es que claro, la basura... ¡Eh! ¡Siguen saliendo, Bluey! Aquí arriba nos están persiguiendo. Vale, creo que el ordenador sigue sacando Pou's. Tenemos que hacer algo, Bluey. Tenemos que ir a tirarlo a la lava, como sea. Tenemos que encontrar un pozo de lava y tirarlo. ¡Espérate! ¡Siguen saliendo, siguen saliendo! ¡Mira, mira, mira, mira! Madre mía, son un montón y creo que cada vez están saliendo más. ¿Qué pasa, Bluey? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, pequeñita? Pero es que no estoy entendiendo absolutamente nada. O sea... ¡Espérate! Tengo la sensación de que... ¡Ahí, aquí está, aquí está! ¡Eh, ha salido otro! Vale, dale, dale, Bluey, dale. Ahí está con la espada. Creo que la infección del hacker ha consumido todo. ¡Oh, no! Eso parece, Bluey, tenemos que salir de aquí. ¡Está en los interruptores! ¡No, no, 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 vale! ¡He echado los peces en la nevera! ¡El ordenador de tu padre también! Vale, la nevera también. No lo sé, la verdad. ¡Pilla, píllase también, Bluey! ¡Píllase también! ¡Madre mía! No podemos escapar de la hackeación que ha hecho. Si abre la nevera, ¿qué pasa? A ver, si abre la nevera, ¿qué pasa? Bluey, ábrela, porque la nevera también tiene cosas. Vale, la voy a abrir. A ver, a la de tres, la abro por aquí. ¡Ha salido un pozo de dentro de la nevera! ¡Han salido dos! ¡Madre mía, está todo hackeado de tu casa, Bluey! Vale, pues tenemos que salir de tu casa. Tenemos que salir como sea de aquí y tenemos que huir. ¡Vámonos, vámonos, Bluey! ¡Vámonos, porque esto es muy peligroso! ¡Madre mía, tu casa ha sido infectada, Bluey! Esto ha sido una barbaridad. Vale, te dejo esto por aquí, que yo no lo quiero. Y esto también, una cacota de Pou para ti. Te lo regalo, vale. Voy a dejarlo dentro, vale, ya vengo. Vale, vale, déjalo dentro. Pero lleva cuidado, Bluey, que hay muchos Pou's ahí dentro. ¡Que tenga cuidado! ¡Madre mía, vale, no! Chicos, madre mía, la hackeación. Ha sido una locura, porque ahora se han vuelto locos los Pou's y no paran de salir. ¡Mira, efectivamente, Bluey! ¡Están saliendo! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón de Pou's! Vale, vale, Bluey, estos son demasiados. Tenemos que ir. Lo que yo no sé es si también se va a infectar la ciudad y todo. Porque, claro, al estar en los enchufes y en la electricidad... ¡Oh! A lo mejor ha llegado hasta... ¡Esto ha sido un problema! ¡Madre mía! Vale, a lo mejor ha llegado hasta la comisaría y todo. Bluey, tú... Bueno, iba a decir que te quedes en tu casa. ¡Estoy abajo! Vale, estás abajo. Bluey, vamos a mi casa, que a lo mejor en mi casa estamos seguros. Vale, voy contigo para abajo, a ver. ¡Uy! ¿Qué? Hola. ¿Todo bien? Vale, vale. ¿No se ha visto algo raro? No, no he visto nada raro. Bueno, sí, han salido un montón de Pou's arriba, Bluey. Pero vente conmigo, que vamos a ir a mi casa. Te voy a dejar en un lugar seguro. ¿No tenemos que acabar con ellos? Sí, tenemos que acabar con todo, Bluey. Pero mientras tanto te voy a dejar en mi casa y voy a asegurarme de que todo esté bien, ¿vale? Aunque, bueno, tú aquí tienes algún sitio seguro. Te podrías esconder... No lo sé, en el arenero a lo mejor o en el árbol mágico, Bluey, mientras que yo voy a por armas y... ¿Puedo esconderme en el árbol mágico mientras tú vas a por armas? Vale, perfecto, Bluey. Pues escóndete en el árbol mágico. Mientras tanto yo iré a la ciudad para ver si puedo conseguir armas. Así que nada, ahora nos vemos. ¡Hasta luego, Bluey! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! Bueno, menos mal que Bluey se va a esconder en un sitio seguro. Yo voy a pillar por aquí el coche de Peppa Pig para poder ir a la ciudad de manera rápida. Vale, y segura, porque estoy en el coche y aquí en el coche no me va a pasar nada. No puedo pillar el transporte público porque si pido el transporte público es muy probable que acaben conmigo ahí o que rompan el autobús. Así que nada, aquí mientras tanto yo con espada en mano vamos en el coche de Peppa Pig, chicos. Y vamos a ir a la ciudad para ver si conseguimos derrotar a todos los POUs que han salido aquí porque no sé yo si ha llegado hasta la ciudad, la verdad. Vamos a mirar. Vale, de momento parece que por aquí está todo bien. Todo correcto. Vale, muy bien. Por el hotel no veo nada. Vale, de momento no han llegado a la ciudad por lo que estoy viendo. Voy a ir a mi casa y a la comisaría primero para ver si consigo armas. Ok, pues vamos a ir por aquí, por la parte de atrás y vamos, chicos, que tenemos que conseguir armas que han salido un montón de POUs por la casa de Blue y tenemos que acabar con ellos. Ok, vale, pues... ¡Oh, no, chicos! En la ciudad ya están aquí. ¡Madre mía, están en la comisaría! ¡Hay un montón! Vale, hay dos de momento y poquitos. Vale, menos mal que hay poquitos y no hay muchos porque si hubiera muchísimos sería un problema y sí que necesitaría las armas. Y o sí, vale, voy a acabar con estos dos. Ahí estamos. Y ya puedo entrar a la comisaría, chicos. ¡Vamos! A ver qué tenemos por aquí porque tenemos que encontrar las armas. ¡Oh, y va! Creo que sí que están saliendo por la parte de atrás. Vale, pues vamos a ver. Por aquí tenemos, vale, estas armas. Aquí las pillamos. ¿Qué más tenemos? ¡Yu! Tiene una armadura bastante molona. Mirad, chicos. A ver, me la pongo. ¡Yu! ¡Vale! Parezco Iron Man con esta armadura. Vale, vale, genial. Pues vamos genial con esta armadura. A ver, que pillemos más cositas. Tenemos la pistola que ya la tengo. Vale, ¿y qué más tenemos? ¡Madre mía, chicos! Mirad estas armas. A ver qué más tenemos por aquí. Eh, ¿esto qué es? Esto es un arma que parece bastante tocha. Y aquí... ¡Oh, una motosierra! Esto es un arma alienígena. Y también tenemos un... ¡Madre mía, chicos! Hay un montón de armas. Vale, pues voy a guardar todo esto que no lo necesito. ¡Eh! ¡Me he salido por la parte de atrás! Vale, tengo que recargar este arma aquí en la cara del Pou. Que me ha salido como por la espalda. Vale, acabamos con él. Genial. Voy a abrir la puerta por aquí. Y a ver qué más Pou nos encontramos. ¡Dios! ¡Hay un montón de Pou, chicos! Por la ciudad. Vale, voy a ver si puedo llamar. Creo que este casco tiene teléfono integrado. Puedo comunicarme con Bluey. Vale, voy a ver si la puedo llamar por teléfono para decirle que venga a la ciudad a echarme una mano. Vale, voy a llamarla. A ver si lo coge. Vamos, Bluey, vamos. ¡Contesta, Bluey! ¡Contesta! A ver si contestas, chicos. ¡Bluey! Vale, te estoy llamando desde el traje. Eh... Una cosa. Estoy atendida. Oigo un montón de Pou. Ahí va. Hay un montón de Pou también por tu casa, Bluey. A lo mejor hay por los alrededores. Vale, pues voy a intentar ir para allá, ¿vale? A ver si pillo... Es que no sé si pillar el coche. Vale, no. Voy a pillar el transporte público para ir rápido. Bluey, tú quédate en el árbol, ¿vale? Voy a ir para allá. ¡No, ya no salgo de aquí! Vale, voy a ir contigo porque voy a necesitar tu ayuda, Bluey. Voy a ir para allá. Acabamos con todos los Pou que tengas alrededor de tu casa, porque imagino que serán muchos los que han salido por ahí. Y luego volvemos aquí a la ciudad para acabar con todo. ¿Vale, Bluey? ¡Oh, madre mía, chicos! ¡Yo lo hago! Vale, vale, Bluey, pues voy contigo. Vale, te cuelgo. Enseguida estoy contigo. Vale, voy a pillar el transporte público. Ahí estamos. Y ya... ¡Oh, hay un montón! Efectivamente. Vale, vale. Menos mal que tengo aquí la pistola. Y voy a ir con Bluey, que está en el árbol mágico. Chicos, a ver si se ha escondido bien. Vale, debería estar aquí. Bluey, estoy aquí, fuera del árbol mágico. ¿Estás aquí dentro? ¿Me escuchas? Sí, estoy aquí, Bluey. Necesito tu ayuda. Necesito que salgas. ¡Estoy arriba! Ah, ¿estás arriba? Vale, perfecto. Voy a ver si salto y te encuentro. Ahí está. Vale, perfecto, Bluey. Pues hay un montón de Pou. Mira. ¡Dios! Que se quiere montar en la colchoneta. Ok, pues tienes tus armas. Tienes el tirachina, Bluey. Necesito que me hagas fuego de cobertura desde ahí arriba. ¡Me están saltando! ¡Me están saltando en la cama elástica! Vale, pues con mucho cuidado. Dale con el tirachinas. Madre mía, son un montón, Bluey. Tenemos que acabar con todos estos y en la ciudad también. Porque se han apoderado de la ciudad. ¡No, creo que ha hackeado toda la red! Sí, ha hackeado toda la red, Bluey. Vale, pues tenemos que acabar con todos los Pou. ¡Vamos a acabar con ellos, Bluey! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. Tengo aquí una pistolita. Madre mía, la pistolita creo que no es suficiente. Voy a tirarla por aquí porque la pistolita esta no es... Bueno, me la voy a guardar por si acaso, que nunca se sabe. Y vamos a utilizar el siguiente arma, que es esto de aquí. ¡Voy a usar el poder supremo de Bluey! ¿Qué vas a utilizar, Bluey? ¡Ojo, Bluey! ¡Pero lleva cuidado! ¡Eh, pero... ¡Bluey, cuidado! Vale, no te preocupes, que yo tengo aquí un arma. Madre mía, pero... ¿Pero qué haces, Bluey? Ahí va. Ahí va. Caí muy fuerte y me hice... Ya te veo, pobrecita. Tienes que llevar muchísimo cuidado. ¡Están saliendo un montón de la casa! ¡Están saliendo de la casa, es verdad! Vale, pues tenemos que acabar con todos estos y luego tenemos que ir a la ciudad para acabar con ellos también, Bluey. ¡Lleva cuidado! Porque son muchísimos. Vale. Este arma también es poquita cosa. Vamos a ver si tengo alguna... ¡Madre mía, es que tengo esto y esto! ¡Ujo! Vale, voy a probar este arma, Bluey. Que este arma parece que es bastante poderosa. Voy a traerlos a todos por aquí. Y a ver... ¡Mirado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Cómo va esto? Esto es increíble. Lo que pasa... ¡Oh no, Bluey! ¡Se están cargando tu casa también! Vale, vienen todos de aquí. Vale, voy a recargar este arma. A ver, tengo más cargadores. Sí, genial. Pues Bluey, tenemos que entrar y acabar con todos los que hay adentro. ¡Cuidado, que hay muchísimos! ¡Madre mía! Vale, acabo con este. Acaba tú con ese otro. ¡Buenísima! ¡Madre mía, cómo va este arma! ¡Genial! Estamos consiguiendo acabar con todos, Bluey. A ver si se le acaba al hacker todas las hackeaciones. ¿Y arriba? Vale, arriba. Vamos a mirar. A ver, por aquí hay más. Abre las puertas, Bluey. Parece ser que no. Abre las puertas, que yo tengo aquí el arma. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Aléjate, Bluey! Este arma y nos vamos ahora a la comisaría cuando limpiamos tu casa, Bluey. ¡Vamos! Ok, creo, Bluey... Oye, mago, qué chulo estás con toda esa ropa. Sí, ¿verdad que sí? Molo muchísimo. Vale, Bluey. Tienes que sacar... Sé que tienes dinamita aquí en la casa, Bluey. Y lo que te voy a decir no te va a gustar, pero tenemos que hacerlo, Bluey. ¿Cómo? Para acabar con todos los posts, para que dejen de salir, tenemos que destruir tu casa, Bluey. No te preocupes, porque luego la repararemos, ¿vale? Pero tenemos que poner un montón de dinamita en tu casa. ¡No, no pasa! O sea, a ver... A ver, por aquí no hay más posts. ¿Pero qué uso? ¿La dinamita que me dio Marshall? Eh, ¿cómo? ¿Te dio... Eh, ¿cómo que te la dio Marshall? ¿Marshall te dio dinamita? Eh, bueno, pues sí. Sí, una vez. Eh, vaya, sí. Es que a Marshall le gusta mucho el fuego. Pero sí, eh... Toma, Bluey, esto... Eh, de hecho me lo voy a guardar. Vale, espera, voy a buscarla. Vale, vea por la dinamita que te dio Marshall. Sí, yo mientras tanto voy a tirar todo esto por aquí que no lo quiero. Es que tengo un montón de cargadores que esto no lo voy a querer para absolutamente nada. Y mirad, chicos, tengo más armas. Tengo que utilizarlas todas. Vale, este arma ya lo hemos utilizado, que es esto de aquí. Este cargador está vacío, ¿verdad? Sí, efectivamente. Vamos a deshacernos de todos los cargadores vacíos. Esto ya lo necesitamos. Lo podemos tirar. Esto también lo podemos tirar. Y, bueno, no sé qué más tirar, la verdad, porque tengo más armas. A ver, tengo esto de aquí. A ver, ¿qué? Blue, ¿ya tienes la dinamita? A ver, ¿dónde? Aquí, aquí estoy, aquí estoy, pequeñita. Dame la dinamita. Vale, pues tenemos que dinamitar toda tu casa entera. Gracias por el mechero también. ¿Pongo dinamita arriba? Sí, arriba. Yo voy a poner abajo, que es donde estaban saliendo los posts. A ver, solo espero. Vale, efectivamente no hay más. Genial. Vamos a poner todo esto lleno de dinamita, chicos. Tenemos que explotar la casa de Blue. Y, a ver, la ponemos por aquí. Ahí estamos. Me voy a quitar el casco para poder ver mejor. Ahí está. Genial, que ya no lo necesito. Vamos a poner todo esto lleno de dinamita. Vamos a poner un montón. He puesto un montón por aquí, Blue. Y tú, espero que estés poniendo también por la parte de arriba. A ver, ahí está. Ponemos mucha, 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 mucha dinamita. Genial. Por aquí, por la parte de abajo también. Y me he quedado sin dinamita ya, Blue. Y necesito más para poder poner por aquí abajo. Vale, madre mía, están por fuera también. Ahí está. Dame, dame dinamita, Blue. Y que sigamos poniendo. Tenemos que poner un montón. Y luego tenemos que ir a la ciudad para acabar con los que queden. Madre mía, con esto ya tengo más que suficiente. ¡Vamos! Ahí está, Blue. Y tú llénala muchísimo. Madre mía, que me he sentado sin querer aquí. Ok, pues ponemos todo esto lleno de dinamita. Ahí está. Lo ponemos por el techo importante. Lo llenamos absolutamente todo de dinamita. Y también el patio. Muy importante el patio. Ahí está. Porque aquí es donde estaban también. Alrededor del árbol mágico. Colocamos por aquí un montón. Mirad, chicos. Madre mía, estamos llenando de dinamita en la casa de Blue. Y esto es muy peligroso. No lo intentéis hacer en casa. Pero bueno, vale, Blue. Yo creo que ya hemos puesto dinamita suficiente. Podemos salir a la calle e intentar acabar. Madre mía, con los posts que quedan. Voy a recargar este arma. Ahí está. La recargo. Genial. Vale, no pongo más, Blue. No te preocupes. Voy a... Dios, que aquí en la puerta están esperándonos. Vale, pues acabo con ellos. Mirad, este arma es súper buena. Ahí está. Acabamos con estos posts. Voy a acabar con el nido. Corre, corre. Con el nido. Eso es, Blue. Blue, perfecto. Y aquí quedan unos cuantos. Ahí está. Acabamos con esto. Vale, voy a poner... Este también. Un recorrido. Eso es. Como una mecha, Blue. Como una mecha. Eso es. Sí. Como una mecha. Madre mía, muchacho. Que ahí hay un montón. Lo deja toda mecha. Vale, pues mientras tanto yo acabo con este de lejos. Y tú, Blue, ve poniendo porque vamos a explotar tu casa para que no vuelvan a salir más. Ahí está. ¿Cómo vas? ¿Bien? Voy, 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 voy. Ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Vale, pues ve poniendo por ahí. Ahí está. O sea, mira, pongo yo por aquí estos y ya creo que con esto, Blue, podemos encenderlo. Venga, ponte detrás de mí que lo voy a encender ya, Blue. Ahí va. No sé si te ha atrapado. Creo que te ha atrapado, eh. Vale, ven por aquí conmigo y vamos a encenderlo, Blue. Y a la de tres. Una. Pero tengo uno más lejos. Mucho más lejos, ¿vale? Vale, vale, pues... Pero tenemos que correr. Vale, detrás de los árboles. Una. Sí. Dos y tres. ¡Corre, Blue! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Blue! ¡Corre! Aquí detrás de los árboles. ¡Corre, corre! ¡Madre mía, mirad, chicos! Estamos explotando la casa de Blue. ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡La explosión llega hasta aquí! Uy, madre mía, vale. Menos mal. Hemos acabado ya con la casa. Creo que sí, eh. Creo... ¡Bueno! Hemos sin... Madre mía, creo que la casa de Peppa Pig también ha salido un poco perjudicada. Pero... ¡Cuidado, Blue! ¡Que tienes uno detrás! ¡La casa de Peppa! Sí. Y el edificio. El edificio también. Bueno, no pasa nada, Blue. Y son daños colaterales. Es lo que teníamos que hacer para acabar con todos los posts. Y ahora yo creo que ya no van a hacer más. No ha quedado ni un lápiz de nada de mi casa. No ha quedado absolutamente nada. Pero, Blue, vente conmigo que tenemos que acabar con los posts del camino. Y ya habremos salvado la ciudad. Habremos acabado con el hacker. Vamos. Que sigo recargando por aquí. Ahí está. Recargo, recargo, recargo. Y acabamos con estos posts que son un montón. ¡Madre mía! Vale. Voy a utilizar las demás armas. Que no sé cuáles son. A ver, un segundito. Vale. Voy a guardar esto por aquí. Guardamos. Y tengo aquí como un arma alienígena, Blue. Esto no lo había visto en mi vida. A ver, cuidado, que esto puede ser peligroso, Blue. Y ponte detrás de mí. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Has visto eso? Esto mola muchísimo, Blue. Es un arma alienígena. Mola muchísimo. Usar esa arma súper divertida. Pero, a ver, usar armas está mal. Las armas están mal, ¿vale? No, no, Blue. Y además tú no puedes utilizarla. Cuidado, ponte detrás de mí. ¡Madre mía! Chivo, he acabado con todo. Sabe un montón, ¿eh? Vale, Blue. Y además tú eres muy pequeñita para utilizar las armas. Así que ponte detrás de mí, Blue. Y ponte detrás de mí porque voy a disparar ahí. A ver, un segundito que disparo. ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Los desintegro! Vale, genial. A ver si hay más. Sí, parece que hay más por aquí. Así que voy a tirar. Voy a traerlos a todos. A ver. ¡Yo! ¿Los he desintegrado? Voy a traerlos. Vale, genial. Yo por aquí tengo... Hay más. Vale, vale. Pues yo me encargo de este aquí detrás que tengo. Y voy a seguir utilizando el arma alienígena porque son un montón. Madre mía. Vale, vale. Estoy viendo que quedan muchos. Pero bueno, Blue, con el arma alienígena vamos a acabar con todos. ¡Vete a hacer la comisaría! ¡Yo voy a traerlos! Vale, vale. Perfecto. A ver. Pero es que creo que... No sé si se vuelven a su origen. Blue, voy a acabar con estos primero. Ahí está. ¡Toma! ¡Madre mía! ¿Cómo salen volando? La onda expansiva es muy grande. ¡Hasta va a hacer con los que había aquí! Ahí va. Pues buenísima entonces. ¡Vamos! Aquí tengo más. A ver. Parece ser que solo afecta a los Paws. Vale, vale, vale. Los pongo por aquí a todos. Ahí está. Genial. ¡Y... ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Cómo salen volando, Bluey! Creo que solamente faltan estos de aquí. Y ya habremos acabado con todos. ¡Mira! Solo quedan estos, me parece. Así que venga, Bluey. Vente conmigo y vamos a celebrar que hemos acabado con todos. ¡Ahí va! Que por aquí también quedan unos cuantos. Vale, pues nada. Los atraemos a todos. Y... Que vengan para acá. Ahí está. Eh... No, en mi casa también hay. No me digas que hay en mi casa, Bluey. Madre mía. No, no. En mi casa creo... Bueno, no lo sé. Ahora sí hay. Acabamos con ello. Vale, no hay, no hay. Genial. Voy a sacar la motosierra que tengo por aquí. Un segundito. Que quiero utilizar también este arma. Que tengo ganas de utilizar la motosierra. A ver, a ver, a ver. ¡Toma! Mira, Bluey. Mira cómo funciona la motosierra. ¡Puma! Estamos acabando con los paws. ¡Vamos! Y solo queda este, Bluey. ¡Hemos acabado con todos! ¡Vamos! Hemos acabado con la hackeación. Así que vente conmigo aquí arriba del plátano. No voy a volver a hackear nunca más. No, no hackees nada, Bluey. Porque es muy peligroso. Pero bueno, hemos aprendido la lección. Porque hoy, chicos, hemos acabado con el apocalipsis de Pou en Minecraft. ¡Vamos!